Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa y hoy te tengo dos cosas preciosas que son dos plantitas de la buena suerte para la abundancia, para que en tu casa y en tu familia nunca falte la abundancia y la suerte. Vamos a empezar con estos Luquis Bambús que son muy lindos, crecen en agua y los puedes conseguir usualmente en los mercados de plantas y en algunas tiendas. Lo primero que voy a hacer es preparar las medallitas, yo aquí ya tengo un listón muy delgadito, es de satín. Las medallitas tú ponle las que tú quieras, de la virgen, moveditas, yo aquí le voy a poner de San Benito que me gusta mucho, que es protector. Aquí ya las preparamos y entonces nada más para el bambú lo que voy a hacer es que le voy a dar, le voy a hacer este nudito, sencillo, y se lo voy a colgar con muchísimo cuidado porque estas plantitas son bellas y amorosas. Y ahora para decorar el florero le voy a poner un par de, un listón rojo que también es como igual de la buena suerte y lo mismo, le voy a colgar otra monedita al listón. Ahora vamos a arreglar este árbol de la abundancia que me encanta, bueno, me gustan muchísimo estas plantitas y lo que hicimos fue pintar una maceta de barro color negro como pizarrón y le vamos a anotar algunos buenos deseos que tenemos para este año. Entonces vamos a apuntar amor, ¿quién quiere amor? ¡Yo! Luego acá le vamos a poner abundancia, salud del cuerpo y del alma, salud y bienestar. Y todo lo que quieran, yo quiero muchos seguidores, queremos muchas cosas. Entonces ya que la tenemos así súper decorada, súper bonita, la vamos a poner, yo en este momento no la voy a plantar, en casa es mejor plantarla. Y lo que vamos a hacer es la vamos igual a decorar con unas medallitas. Pues ya estamos listos para arrancar el año con estas plantitas. El árbol de la abundancia se riega dos veces por semana, hay que sembrarlo en una maceta o en una planta más grande. Si quieres que crezca y luego le hay que irle dándole forma, pues así como de un pequeño bonsai. Los Luquis bambús hay que mantenerlos en agua fresca y cambiarles el agua más o menos cada 15 días y lavarle las raíces. Pues les deseo que en este 2016 se les cumplan todos sus deseos. Aquí pedimos abundancia, amor, salud y bienestar. No dejes de seguirnos, suscríbete a mi canal, videos nuevos todos los martes y los de cocina los jueves. ¡Feliz 2016! ¡Gracias!